El paio de 5 Salio 14, el paio de 5 y yo tenía 14 52 Ya ¿Ese paio de 5 es Cesar? No es el paio de 5, papa está en primer la neverita está bien está bien está bien está bien yo la llevo de recorrer walk a la boca la boca y la boca cuando te vas a decir algo la boca 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 caminando aquí hay que caminar como un kilómetro como un kilómetro hay que caminar así como un kilómetro hay que caminar si como un kilómetro arriba hay que caminar y hay que caminar Hay que descansar Hay que descansar caramba, no es fácil ¿Está en eso? Un rango me lo había llevado El 14 está en el máster Está bien Está bien Está bien ¿Eso es eso? Eso es eso Ahí Aquí va la peli La peli no se enseña Ya voy a ir La peli no se enseña Ya voy a ir ¿Cómo se llama? Soundcard 40 Bullshit Yo tengo música en el mío Ay coño, ya se cayó el guineo Estamos aquí Estamos aquí Entre el bosque y la naturaleza Aquí en Bona Vamos a Al río Un charco que se llama Charco La Jaiva Voy a dejar hasta aquí ¿Para qué tú cagas por mi? Si tú vienes YouTube Ahí está Dicen Dicen Dicen